Héctor, muchas gracias por esta invitación que me aceptaste para hablar de Viva Fresh. Está con nosotros Héctor Garza. Héctor, si te puedes presentar con el auditorio. Mucho gusto, gracias Jorge. Mi nombre es Héctor Garza. Estoy con la Asociación de Frutas y Verduras aquí en Texas, también conocido como el Texas International Produce Association. Estamos en Misión, Texas. Yo soy el director de Relaciones Industrias de esta asociación. Es la asociación, el nombre de esas asociaciones, Texas International Produce Association, ¿verdad? ¿Está correcto? Sí, es correcto. Héctor, muy bien. Mira, el tema que quería tratar contigo, sé que ustedes organizan la expo de Viva Fresh y queremos saber un poco de esa feria, ¿no? ¿Qué es Viva Fresh? Muy bien, sí, claro. Viva Fresh Produce Expo. Es una nueva expo que tiene unos seis años que lo comenzamos. Antes era una reunión que nos juntábamos, los productores que tenemos aquí en Texas y algunos que traen producto de México también, unos exportadores. Pero queríamos hacer algo un poco más grande y traer a las cadenas, los supermercados, las cadenas grandes para poder hacer negocio con nuestros miembros. Y creamos esta expo. Se llama la Viva Fresh Produce Expo. Y nos enfocamos en lo que es este producto que crece aquí en Texas o también crece en México y se trae por los puertos de entrada aquí en Texas. Muy bien. Es producto que produce el mismo Texas y producto que se importa para Estados Unidos por las fronteras de Texas, ¿no? Ese es el concepto, digamos. Correcto, sí. Entonces es lo que se llama una expo regional. No es una expo así nacional, pero más regional. Y nos enfocamos en la región de Texas y México. Como mucho producto fluye por México hacia Estados Unidos, especialmente por Texas. Muy bien. Y aquí, digamos que mencionas, es una expo regional. De cualquier manera, asisten personas de muchos lugares, no solamente de Texas. O todas las personas tienen acceso. Puede, por ejemplo, ir o inscribirse a una empresa de, no sé, una empresa de Sinaloa, de Sonora, de Guanajuato, de Querétaro. ¿Se puede inscribir en esa expo, aunque sea regional de Texas? Sí, es regional de Texas, pero también incluimos a México. Entonces digo regional en el sentido de por dónde viene este producto o dónde está producido. Con que el producto está producido aquí en Texas o en México, porque usan mucho los puertos de Texas para entrar por este lado. Por eso es la razón que le llamamos regional. Y así, para contestar la otra pregunta sobre quién puede participar, cualquier persona en la industria puede participar. Sí tenemos ciertos miembros que pueden participar como exhibidor. Y como exhibidor también, ahí es donde nosotros vemos, ok, creces producto aquí en Texas o en México, por donde lo cruces, lo cruza uno. Y entonces así podemos acomodar un poco la expo para asegurarnos que los supermercados, cadenas que vengan a hacer compras o a conocerlos, estén enfocados a esta área de Texas y México. Muy bien. Prácticamente son los expositores, digamos, las personas que están de sponsors o de expositores ahí son mayormente de Texas, quiere decir. Muchos de México también. Muchos tienen bodegas o cuartos fríos aquí en Texas. Y entonces sí mueven producto aquí en Texas. Algunos en la región, cercas también, en otros, pero lo principal es que muevan el producto de México o Texas. Es lo que buscamos y esas cadenas que quieran ver. Y los otros participantes también pueden atender. Cualquier persona puede asistir para, si quieres nomás caminar en la expo, puedes asistir también, que va a ser el, no he dicho las fechas, perdón, pero las fechas este año es abril 21 al 23. Pero la expo nada más es un día. El día de la expo es el 23, que cae en un sábado de este mes de abril. Y los demás días, ahorita que comenta los días, por ejemplo, el día 21, tengo entendido que hacen eventos, ¿verdad? Eventos, digamos, de networking o para, digamos, pues romper el hielo, ¿no? Y convivir con las demás personas, tratar de hacer negocios, siempre es el objetivo, ¿no? De esta expo.